Y empezamos al tema de las funciones polinomiales, vímulas de segundo grado. Ahora vamos a ver lo que son las funciones, en este caso, también polinomiales, pero ahora hablemos de la función cúbica. La función cúbica tiene una forma general que para mí es muy importante de que nosotros, que cada uno de nosotros vayamos estableciendo cuáles son las formas generales de cada una de nuestras diferentes funciones, con el único afán de que mantengamos establecido, digámoslo así, la diferencia entre una y otra. La función cúbica, que también es una función polinomial, está dada de la manera siguiente, dice f de x es igual al punto xy, tal que y va a ser igual a a por x elevado al cubo más b por x elevado al cuadrado más c por x más d. Esa es nuestra función cúbica, pero también tenemos nuestra función bicuadrática, que de una vez la vamos a visualizar por acá y posteriormente ya de una vez vamos a estar desarrollando un par de ejemplos o un ejercicio como mínimo para que vayamos ya estableciendo cómo vamos a encontrar dominio, contradominio y lo que ya hemos venido realizando o desarrollando hasta el día de hoy. Bueno, muy bien. Vemos entonces que tenemos, por ejemplo, la función bicuadrática. Cuando hablamos acerca de la función bicuadrática, es aquella que está dada de la siguiente manera, donde dice que f de x es igual, de nuevo, al par ordenado a la relación al punto xy, tal que y va a ser igual a por x elevado a la cuarta, más d por x elevado al cubo, más c por x elevado al cuadrado, más d por x más f. Esta es la forma general, entonces, como nosotros vamos a poder visualizar todos y cada uno de las diferentes formas generales, tanto de nuestra función bicuadrática como nuestra función cúbica. Ahora vamos entonces a proceder a desarrollar un par de ejemplos, un par de ejercicios que nos permitan poder, de alguna manera más sencilla y más práctica visualizar entonces, cuál es el procedimiento que es similar al anterior, por eso les decía yo, desde un principio, vamos a mantener el control, vamos a mantener, vamos a despejar dudas para que ya conforme vayamos avanzando no tengamos ningún tipo de inconveniente en el momento que estemos desarrollando o realizando algún tipo de función, donde estemos aclarando definitivamente algunas dudas desde un principio, ¿verdad? Bueno, muy bien, veamos entonces cuando nosotros decimos que tenemos nuestra función f de x y esta va a ser igual a x elevado al cubo, por ejemplo, menos 2 multiplicado por x que está elevado al cuadrado, menos 3x, y de momento esta función es una función que únicamente tiene tres términos, ya es una polinomial, pero vemos que entre el mayor grado o mayor valor del exponente que se encuentra en la función, en este caso es 3, automáticamente allá establecemos que es una función cúbica. Las funciones cúbicas tienen una forma aproximadamente de una s, la cual se puede establecer por medio de una s, digamos, acostada, por decirles así, ¿verdad? Por decirles algo, todos tenemos la forma ya mentalmente como establecemos una, o como conformamos una letra s. Muy bien, al igual que todos los procesos que hemos venido viendo para que vean ustedes, que mantenemos todavía, en ese mismo, en ese caso seguimos manteniendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Donde siempre le vamos a dar ciertos valores a x, perdón, ustedes por acá, pero ahí vamos. Le vamos a dar ciertos valores a x, vamos a evaluar en la función x elevado al cubo, menos 2x, que va a estar en este caso elevado al cuadrado, menos 3x. Aquí vamos a obtener nosotros un valor. ¿Cuál va a ser entonces ese valor que vamos a obtener? El valor que va a corresponder o va a conformar una relación para y. Ese es la forma, el método, el procedimiento que hemos venido viendo. Al igual que los anteriores le vamos a dar algunos valores negativos. Vamos a empezar desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, y le vamos a dar algunos valores positivos. Tenemos que subir un poquito. Entonces ya tenemos una cierta cantidad de valores que nos van a permitir poder establecer en algún determinado momento cuál es la tendencia, cuál es en términos generales el desenvolvimiento de la gráfica que se va a presentar para esta función. Cálculos que vamos a estar haciendo en todos y cada uno de los procesos. A ver, de nuevo vamos a encontrar matemática 1, sencillísimo, ¿verdad? Sin mayor grado de dificultad. Denme un segundito, por favor, permítanme. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Miren, les decía entonces que para poder establecer sin mayor grado de dificultad nos recordáramos o hiciéramos énfasis en el tema, por ejemplo, acerca de matemáticas 1, ¿verdad? Encontrar el valor numérico. A ver, vamos a encontrar el valor numérico para esta expresión o esta función. Cuando x vale menos 3, el cual va a estar elevado al cubo, menos 2, multiplicado de nuevo por el valor que va a tomar x acá, que es menos 3, está elevado al cuadrado, menos 3 multiplicado por x, pero x vuelve en este caso a tomar el valor de menos 3. Desarrollamos las operaciones y se recuerdan ustedes que también ya recordamos con base a la, también a matemáticas 1, también recordamos, se recuerdan ustedes, recordamos acerca de las leyes de los exponentes. Muy bien. Cuando visualizamos nosotros cada uno de esos temas, recordamos cada uno de esos temas, vemos que cada vez la matemática lleva una relación de aprendizaje, paso por paso, mate 1, mate 2 y así sucesivamente ustedes van a seguir profundizando. Pero al final ya recordamos entonces cuál es esa ley de los exponentes que utilizábamos. Se recuerda que cuando tenemos un valor negativo elevado a una potencia impar, ya sea 3, 5, cualquier potencia impar, su valor, su resultado siempre va a ser negativo. Ahora bien, cuando tenemos un valor negativo o una base negativa expresada, en este caso elevada a una potencia par, 2, 4, 6 y así sucesivamente, su valor siempre va a ser positivo. Y siempre debemos desarrollar el procedimiento de la elevación. A ver, tenemos por ejemplo, menos 3, en este caso elevado al cubo, esto va a ser igual a menos 27. Vamos a poner por acá las operaciones. Luego tenemos que desarrollar la primera operación. Tengo menos 2, que está multiplicado por menos 3 elevado al cuadrado. Cuando tenemos una operación así, también tenemos un orden lógico para desarrollarla. Vamos primero a desarrollar la operación exponentes y luego multiplicaciones. Entonces tenemos menos 3 elevado al cuadrado, pero es una potencia par, su resultado va a ser positivo. Menos 3 elevado al cuadrado es igual a decir, en este caso, 9 positivo. Más por menos va a ser menos. 9 por 2, 18. En el siguiente tenemos, menos por menos es más, 3 por 3, 9, más 9. Muy bien. Hacemos nuestra reducción de términos semejantes o hacemos nuestras correspondientes sumas y restas y establecemos entonces que menos 27 menos 18 más 9 es igual a menos 36. Para aprovechar ese espacio que tengo ahí, el resultado lo voy a colocar de una vez acá. A lo mejor lo vamos a colocar acá, aunque tengamos que hacer la gráfica posteriormente. Menos 36. A ver, también agradezco que ustedes vayan haciendo ahí sus cálculos, sus operaciones en su calculadora más detenidamente. Y si en algún determinado momento colocamos un dato aquí que no corresponde, con entera confianza, ya saben, encienden su micrófono y con mucho gusto, buscamos la manera de resolverlo o establecerlo. Ahora tenemos menos 2, que este va a estar elevado al cubo. Menos 2 multiplicado por x, pero x vale menos 2, que está elevado al cuadrado. Menos 3, que está multiplicado por el valor de x para acá, que vale menos 2. Hacemos las operaciones y tenemos menos 3 elevado al cubo es igual a decir menos 8. Menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Más por menos va a ser menos 4 por 2, 8. Menos va a ser más. 3 por 2 es igual a 6. Hacemos nuestra reducción de términos semejantes y tenemos en este caso, menos 8 más 8, más 6. Va a ser igual a decir menos 8 menos 8 menos 16, más 6 es igual a decir menos 10. Quiere decir entonces que aquí el valor o el resultado al hacer esa reducción de términos semejantes es igual a menos 10. En el siguiente, ¿cuánto vale x acá? x vale menos 1, que está elevado al cubo. Menos 2 multiplicado por el valor de x, que es menos 1, que está elevado al cuadrado. Menos 3 multiplicado por el valor de x, que es menos 1. Menos 1 elevado al cubo es igual a decir menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 positivo. Más por menos es menos. 2 por 1, menos 2. Menos por menos va a ser más. Más 3 por 1 es igual a 3. Hacemos una reducción de términos semejantes. Menos 1, menos 2 es menos 3. Más 3, esto va a ser entonces igual a decir 0. Muy bien. Continuamos con el siguiente. En el siguiente tenemos, por ejemplo, que x vale 0, que está elevado al cubo. Menos 2 multiplicado x, que también vale 0, que está elevado al cuadrado. Menos 3 multiplicado por x, que vale 0, que esto va a ser igual a 0. 0 elevado al cubo es 0. 0 elevado al cuadrado es 0, por 2 va a ser 0. 3 por 0 es igual a decir 0. Total acá tendríamos 0. ¿Ven qué curioso es? Hemos obtenido entonces dos valores ceros. Vamos a ver si por ahí tenemos que ampliar o agregar un dato más para x. Por eso les decía que los valores que nosotros les venimos dando a nuestra variable independiente, en algún momento pueden ser necesarios más valores de los que actualmente tenemos. Pero continuemos por acá entonces con el desarrollo de esta operación. A ver, ahora tengo x que va a ser igual a 1 elevado al cubo. 2 multiplicado por 1, pero ahora ese 1 es positivo y está elevado al cuadrado. Menos 3 multiplicado en este caso por el valor de x, que vale 1. 1 elevado al cubo es 1, 1 elevado al cuadrado es 1, más por menos va a ser menos. 2 por 1 esto es igual a 2. Menos por más va a ser menos en este caso. 3 por 1 es igual a 3. Hacemos nuestra reducción también de términos semejantes. Y tenemos que esto es igual a 1, menos 2 es igual a menos 1, menos 3 es igual a menos 4. Muy bien, menos 4 sería entonces acá nuestro valor. Continuamos y tenemos ahora cuando x vale 2, 2 positivo elevado al cubo, menos 2 multiplicado por 2. Elevado al cuadrado menos 3 multiplicado en este caso por 2 positivo. Hacemos las operaciones, 2 elevado al cubo esto va a ser igual a 8 positivo. 2 al cuadrado es igual a decir 4 positivo, más por menos va a ser menos. 4 por 2 también vuelve a ser 8. Luego tenemos, menos por más va a ser menos, menos 6. Esto va a ser igual. Hacemos nuestra reducción de términos semejantes y tenemos 8 menos 8, 0 menos 6, menos 6. Este sería entonces el resultado que tendríamos acá. En el siguiente, ahora x vale 3. Cuando x vale 3 y está elevado al cubo, menos 2 multiplicado por 3 positivo y este está elevado al cuadrado. Menos 3 multiplicado por x que vale 3. ¿Qué valor tendríamos? 3 elevado al cubo es igual a decir 27 positivo. 3 elevado al cuadrado es igual a decir 3 por 3, 9. Más por menos va a ser menos, menos 18. Y por último tengo más por menos, menos 3 por 3 va a ser igual en este caso a 9. Entonces tengo 27 positivo, menos 18, menos 9. Esto vuelve a ser igual a 0. También obtuvimos otro 0 por acá. Muy bien. Ya con estos datos, ya podemos nosotros venir entonces y en cualquier momento poder pensar en graficar esta función. A ver, si nosotros consideramos graficar esa función, entonces vamos a establecer en algún determinado momento cómo nos va a quedar, cuál va a ser el dominio, cuál va a ser el contradominio para esta función. Bueno, espero que ustedes le tomen ahí el screen de la pantalla. Yo voy a borrar las operaciones que hicimos y ahí voy a trazar la gráfica. Finalmente, lo único que tenemos acá son estas operaciones, ¿verdad? Que ya ustedes seguramente las van ahí copiando o las van estableciendo en un script de pantalla o una captura de pantalla. Por eso les vengo dando un poquito de tiempo. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces los datos. Menos 36, menos 10, 0, 0. Menos 4, menos 6 y 0. A ver, me detengo un momentito y pregunto. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos bien. A ver, díganos, Cindy, que nos levantó ahí la mano. Participa con nosotros, por favor. Bueno, está bien, licenciada. Gracias. Disculpe, yo sí quisiera que usted me pudiera aclarar un poquito. O sea, sí entiendo lo de los exponentes y todo lo que siento con un poquito de los signos. ¿Perdón? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Le decía que sí le comprendo bien lo de los valores que resultan de los exponentes. Lo que sí me confunde un poquito son los signos. Le he comentado. No sé si usted me podría explicar otra vez. Disculpe. Y otra cosita. Usted mencionó una ley de exponentes. Y dijo que base negativa elevada potencia para el resultado positivo, ¿verdad? Correcto. Y la otra sería, entonces, que base positiva elevada exponente para el resultado negativo. No, también sigue siendo positivo. Yo solo me enfoqué en bases negativas, nada más. ¿Sí? Solamente. O sea, lo voy a repetir para aclarar y ampliar un poquito. Bases negativas elevado a una potencia par son positivas. Los valores de los resultados positivos. Bases negativas elevada a una potencia impar, sus resultados son negativos. Ahora, si incluimos bases positivas elevada a una potencia par, su resultado es positivo. Base positiva elevada a una potencia par, su resultado también va a ser positivo. Esto es agregarle un poquito, pero al final tenemos exactamente lo mismo establecido. Esa es la primera. Esa es alguna de las dos dudas que tiene. La otra no la comprendí muy bien. Bien, a ver, especifiquemos en una línea o en una fila y dígame que es en la primera fila. Si ahí le surge algún tipo de duda, porque el procedimiento es repetitivo en cada una de las demás. Usted me comenta. Sí, porque usted comenta que, digamos, X al cubo tiene su signo negativo. Así es. Digamos que multiplican los signos negativo por negativo es positivo. Positivo. ¿Por otro negativo? A ese negativo se refiere al que está en adelante de 3X. A ver, no está adelante de 3X. La base dice X y X vale menos 3. Entonces, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Tal vez, vamos a ver si ahí le comprendí. La base es menos 3. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica la base por ella misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Muy bien. Solo los signos. Menos por menos es más. Por menos, menos. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, menos 27. Ok, ajá. Ese fue el resultado justo que tenemos acá. ¿No? Sí. Entonces, ahí como le quedó un... Ahí le quedó un positivo y ese lo tiene que multiplicar por el negativo. Sí, porque vamos a multiplicar los signos, ¿verdad? Vamos a multiplicar estos primeros dos signos. ¿Cuánto nos da ahí? Menos por menos nos va a dar más. Ese más lo vamos a multiplicar por el siguiente signo. Ajá. Más por menos nos va a dar menos. De aquí nos surge entonces este menos. Muy bien. Gracias, Liz. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo les decía entonces que finalmente lo que voy a hacer es que voy a borrar esa parte que tenemos ahí donde están los cálculos realizados y ahí vamos a trazar entonces nuestra gráfica para que a nadie nos vaya a quedar despeduda y de dónde salieron los valores. No, al contrario, ¿verdad? Estamos desarrollando todos y cada uno de los datos de los valores de las operaciones con el único afán, ¿verdad? Que nos queden aquí de alguna forma o de alguna manera lo más claro posible. Y no tengan pena, por favor, tienen alguna duda o que necesitan que ampliemos algo, pues con mucho gusto lo ampliamos con la única finalidad de que a todos nos quede lo más claro posible. Esa es mi única intención, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos ahora, tracemos nosotros nuestro plano cartesiano o nuestra gráfica que va a estar aproximadamente acá. Y se recuerdan que nosotros en cada una de nuestras diferentes gráficas que vamos a manejar, lo que sí vamos a hacer siempre es distribuir conforme a los datos o los valores que tenemos en nuestra gráfica. A ver, Cindy, que levantó por ahí la mano, por favor, cuéntenos. ¿Qué le gustaría que ampliáramos? No, perdón, se me olvidó, gracias. Ah, muy bien. Estamos entonces. Entonces, acá tenemos el eje X y acá tenemos nuestro eje Y. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a establecer entonces cuál va a ser la forma de la distribución que le vamos a hacer a nuestro plano cartesiano. Giovanni, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Giovanni, Estuardo, Paredes, Mencos, también ha levantado la mano. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Quiero que ampliemos algo? Bueno, algo sucede ahí con Giovanni, pero continuemos entonces. Vamos a bajar la mano y vamos a continuar por acá. Entonces, vamos a decir que tenemos los diferentes valores, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos acá uno, que tenemos acá dos y que tenemos por acá nuestro valor de tres. A ver, lo voy a reducir un poquito más mejor. Voy a buscar la forma de dejarlo acá. Valores positivos, valores negativos. ¿Alguien más había levantado por ahí la mano? Con entera confianza. No, perdón, era yo. Lo que sucede es que estaba como trabada mi sesión, entonces no le podía ni hablar, ni podía quitar la mano, ni nada, pero ya lo arreglé. Muchas gracias. Muy bien, estamos para servirle, no tenga pena. Cualquier duda que tenga, ya sabe que también estamos ahí. Ya lo sé, les voy a llamar. Estamos. Muy bien. Distribuíamos entonces por acá, de alguna manera equitativa, con base, ya saben, ¿verdad? Los datos que tenemos. ¿Cómo necesitamos en X ir desde cero hasta, perdón, desde menos, ¿cuánto tenemos? Desde menos, aproximadamente, dos, tres distribuciones, necesitamos hasta treinta y seis. Podemos decir que tenemos, por ejemplo, diez, veinte y treinta, ¿verdad? Vamos a subir hasta treinta y seis, o vamos a bajar hasta treinta y seis. Entonces, acá tenemos negativo, negativo y negativo. Bueno, muy bien. Esos serían entonces los datos o los valores que tengo. Vamos a trazar nuestros puntos que tenemos ahí a la vista. Vamos a unirlos. Vamos a buscar la forma de unir estos puntos, como siempre. Cuando X vale menos treinta y menos tres, Y vale menos treinta y seis. Entonces, estaríamos, X vale menos tres, Y vale menos treinta y seis, estaríamos más o menos por acá. Muy bien. Cuando X vale menos dos, Y vale menos diez, estaríamos más o menos por acá. Cuando X vale menos uno, Y vale cero. Cuando X vale menos uno, Y vale cero, estamos por acá. Cuando X vale cero, Y vale cero, volvemos a estar en ese punto. Cuando X vale uno, Y vale menos cuatro. Cuando x vale 1, y vale menos 4 Estaríamos aproximadamente por acá Cuando x vale 2 positivo, y vale menos 6 Bajaríamos un poquito más por acá Esto es para tener más o menos una referencia Cuando x vale 3 positivo, y vuelve a valer 0 Muy bien, entonces ahí tendríamos nosotros Los puntos establecidos para el trazo de esta gráfica Entonces podemos automáticamente venir Y unir esos puntos ¿Cómo nos quedarían entonces esos puntos? A ver, los unimos siempre de izquierda a derecha Y vendríamos de una forma aproximadamente así Aquí volvemos a bajar Y luego nos enfilamos hacia esos puntos Luego aquí volvemos a subir Y nos quedaría aproximadamente así nuestra gráfica Allá podemos establecer entonces ¿Cuáles serían los valores positivos? Perdón, ¿Cuáles serían los valores para nuestro dominio y nuestro contradominio? A ver, ¿Dudas o comentarios al respecto? Dominio Estaría conformado por la recta de los números reales O sea que vendríamos desde menos infinito Hasta más infinito Hasta más infinito Contradominio Contradominio Valores que van a estar tomando y También vamos a decir Desde menos infinito Cuando podemos visualizar ahí Hasta más infinito Que sería prácticamente Nuestro contradominio para esa función Dominio Valores Valores Desde menos infinito A más infinito Contradominio Valores también Desde menos infinito Hasta más infinito A ver ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran ustedes ahí que consideremos? A ver, díganos Walter Que levantó por ahí la mano Por favor Sí, licenciado Buenas tardes Una consulta Esta se le También se le saca vértice Los números de vértice No, no hay problema En la función cúbica En adelante No tiene vértice ¿Sí? La única función A la que le vamos a establecer El valor del vértice Es a la función cuadrática Porque se recuerdan Que es una parábola Una parábola Que abre hacia arriba O abre hacia abajo Dependiendo del valor Del coeficiente Que acompaña El término cuadrático Luego También tenemos que tomar en cuenta Que si el valor es positivo La parábola abre hacia arriba Entonces el vértice Va a obtener El valor mínimo Que va a tomar El contradominio Para esa función Si la parábola es negativa La parábola abre hacia abajo Si pensamos en que la parábola abre Hacia abajo Entonces vamos a tener Un valor máximo Que va a tomar Con respecto a el valor Del contradominio Y la función Esa es la diferencia Que tenemos entre La función cuadrática La cúbica Y aquí en adelante Las demás funciones Muy bien ¿Alguien más? Muy bien Continuamos Y como ya definimos Acerca de lo que es la función La función B cuadrática Entonces también Vamos a venir Y la vamos a Desarrollar De la siguiente manera Por ejemplo Vamos a decir Que tenemos Nuestra función Y nuestra función Es igual a decir F de X A ver Le voy a quitar El F de X Porque F de X También puede ser Y ¿Verdad? A la hora que en el examen Venga Y Y dice que Y Va a ser igual Por ejemplo A menos Vamos a decir Que tenemos X elevada a la cuarta Más 9 Multiplicado por X Que va a estar Elevado en este caso Al cuadrado Menos 18 Datos así Generales ¿Verdad? Tomados Con el único afán De poder establecer ¿Cuál sería entonces La tendencia? ¿Cuál sería el dominio Y contradominio Para esta función? Muy bien Con base a esta información Que tenemos ahí También de la misma manera Como hemos venido Viendo y desarrollando Todas y cada una De nuestras funciones También ¿Verdad? Le vamos a dar Ciertos valores a X Donde vamos a establecer Valores O pares ordenados O relaciones En este caso Con respecto a los valores Que va a tomar bien Entonces decimos Que tenemos Menos X elevado a la cuarta Más 9 Multiplicado por X elevado al cuadrado Menos 18 ¿Qué valor O qué resultado Me va a devolver en Y? Muy bien Necesito entonces Desarrollar ciertas operaciones Con el afán De poder establecer Entonces Los valores Que va a devolver O la relación Que voy a tener En cada par ordenado En el punto XY Para poder establecer Le vamos a dar También ciertos valores A X Le vamos a dar Por ejemplo De menos 3 Le vamos a dar El valor de menos 2 Menos 1 0 1 Y le podemos dar Todos los valores Que nosotros Consideremos Pero igual Yo siempre me quedo Con unos valores negativos Con unos cuantos valores Positivos Con el único afán De que ustedes tengan Entonces al igual que yo Establecido Cuál va a ser El desenvolvimiento De la gráfica Sobre el plano cartesiano Y va a atravesar O va a pasar Siempre por el origen ¿Cuál es el origen? La intersección Entre los ejes XY Muy bien Entonces tenemos Que por ejemplo Ahora vean ustedes Que vamos a hacer Muy bien Esmeralda Por ahí levantó la mano Perdón Le se me levantó Sin querer No hay problema Muy bien Veamos entonces Yo voy a establecer ahora Y voy a colocar ahí El valor de X Cuando yo coloco El valor de X Tengo un menos 3 Que vale X Pero el menos No afecta El valor de X Este está independiente O está afuera Entonces el menos 3 Lo voy a colocar Acá dentro Porque es el valor de X Y voy a decir Menos 3 elevado A la cuarta Más 9 Que está siendo Multiplicado Por el valor de X Que vale menos 3 Al cuadrado Menos 18 Vean entonces El término negativo Que es la base Está elevada A una potencia par Cuando X Vale menos 3 El término La base La base Que es negativa Que es el mismo término Ahí Menos 3 Va a estar elevado A una potencia par Entonces le va a cambiar El signo Menos 3 elevado A la cuarta Va a ser signo positivo Más por menos Entonces me va a quedar Un signo negativo Hago las operaciones Correspondientes Y elevo Por ejemplo 3 elevado A la cuarta 3 por 3 9 por 3 27 por 3 3 por 3 9 por 3 27 por 3 81 81 Va a ser entonces El valor Por favor Todos ahí Alguno por ahí En su calculadora Me corrige Por favor Por si Alguna vez Se me va Algún dato Que sería negativo Muy bien En el siguiente Menos 3 elevado Al cuadrado Ese valor Va a ser positivo Porque está elevado A una potencia par Igual que la anterior Ahora digo Más por más Va a ser más Entonces el resultado Que voy a obtener Ahí va a ser positivo 3 elevado Al cuadrado Es igual a decir 9 por 9 81 81 Más 81 Menos 18 Reducción de términos semejantes Menos 81 Más 81 0 Menos 18 Menos 18 Entonces cuando X vale menos 3 Y vale Menos 18 Muy bien Veamos en el siguiente Menos Ahora ese Menos 2 Que va a estar Elevado a la cuarta Más 9 Multiplicado por Menos 2 Que va a estar Elevado al cuadrado Menos 18 Hago las operaciones Correspondientes Para cada uno De los datos O los valores Que tenemos ahí ¿Cuáles son entonces Esos valores? A ver Menos 2 Que está elevado Al cuadrado A la cuarta Que está elevado A una potencia par Se vuelve positivo Más por menos Va a ser menos Ahora elevo El 2 Lo elevo A la cuarta Que va a ser igual A 16 Menos 16 En el siguiente 2 elevado a la cuarta Es igual A un valor Menos 2 Al cuadrado Es un valor positivo Más por más Va a ser más Multiplicamos entonces 2 elevado al cuadrado Es igual a decir 4 Por 9 36 36 36 36 Positivo Menos 18 Hacemos nuestra reducción De términos semejantes Y tenemos Menos 16 Más 36 Menos 18 34 2 2 2 2 positivo Es el resultado Que yo he obtenido ahí A ver ¿Dudas o comentarios? ¿Estamos bien al respecto Con las operaciones Que vamos desarrollando Hoy? Facilización Muy bien Continuamos entonces Ahora tenemos Menos Ahora ese menos 1 Lo voy a ingresar Acá al paréntesis Ese va a ser el valor De x Más 9 Multiplicado por Menos 1 Elevado al cuadrado Menos 18 Hacemos de nuevo Nuestras operaciones Correspondientes 1 Negativo Elevado a una potencia Par Se va a convertir 1 negativo Se va a convertir En 1 positivo Más por menos Va a ser menos 1 elevado a la cuarta Es 1 Por menos 1 Menos 1 1 al cuadrado Se convierte en 1 positivo Más por más Va a ser más 1 por 9 9 Menos 18 Reducción de términos Semejantes Menos 1 Menos 18 Menos 19 Más 9 Esto va a ser igual A menos 10 Con el siguiente Menos Valor de x Que vale 0 Más 9 Multiplicado por El valor de x Que vale 0 Elevado al cuadrado Menos 18 0 Más 0 Menos 18 Reducción de términos semejantes Menos 18 Hemos ido trasladando los valores ¿Verdad? Aquí los vamos a trasladar de una vez juntos Menos 10 Y este es igual a decir Menos 18 Muy bien Cuando vale 1 Elevado a la cuarta Más 9 Multiplicado por 1 Elevado al cuadrado Menos 18 1 positivo Elevado a la cuarta Sigue siendo positivo Aquí ya no hay Ni que darle tantas vueltas al asunto Porque es positivo Más por menos Va a ser menos 1 por 4 Va a ser Menos 1 Más por más Es más 9 por 1 9 Menos 18 Muy bien 1 19 más 9 Menos 10 De nuevo tuvimos otro valor Igual a menos 10 Lo colocamos de una vez por acá Continúo entonces Cuando x vale 2 Elevado a la cuarta Más 9 Multiplicado por 2 Al cuadrado Menos 18 2 Tienen el signo ¿Verdad? Más Elevado a una potencia Par sigue siendo Más más Por más Va a ser más Ahora tenemos Ah perdón Va a ser menos 2 elevado a la cuarta Menos 16 2 elevado al cuadrado Más por más Es más 2 al cuadrado Es igual a decir 4 Por 9 36 Menos 18 Reducción de términos semejantes Menos 16 Más 36 Menos 18 Esto va a ser entonces Igual a decir 2 positivo Y el último valor Que nosotros le dimos No quiere decir Que sea el último valor Que tiene en este caso La función ¿Verdad? Sino que nosotros Se lo estamos asignando así Entonces es 3 3 positivo Vamos a dejar bien claro Porque luego Ando viendo En los canales De YouTube En las diferentes Publicaciones De YouTube Ando viendo Nuestras clases Que estamos compartiendo Con mucho gusto Con todos y cada uno De los estudiantes De los que tuvieron A bien Asignarse en los salones De clase Donde compartimos 308 310 Con la licenciada Orozco Muy bien Más Más por más Va a ser más 9 En este caso Cuando x vale 3 Multiplicado Elevado al cuadrado Menos 18 Hacemos nuestras operaciones Y tenemos 3 Elevado en este caso A la cuarta Como es positivo Mi resultado Va a ser positivo Más por menos Va a ser menos Entonces va a ser Menos 3 a la cuarta Es igual a decir 81 3 elevado al cubo Como es positivo Va a ser más Por más es más 3 por 3 9 Por 9 81 Menos 18 Reducción de términos Semejantes Menos 18 Menos 81 Más 81 0 Menos 18 Menos 18 Muy bien Menos 18 A ver De nuevo Me detengo Un momentito Y les pregunto Alguna duda Alguna observación Algún comentario Que quieran ustedes O consideran ustedes Que pudimos agregar Me dicen Bueno Caso contrario Considero entonces Que seguimos Avanzando bien ¿Verdad? A ver Ahora Hacemos la gráfica Aprovechemos este espacio Que tenemos por acá Vamos a ver Si cabe por ahí Nuestra gráfica Aquí tenemos Nuestro eje X Y tenemos acá Nuestro eje Y Muy bien Hagamos cierta distribución X siempre está De Menos 3 a 3 Por ejemplo Para nosotros ¿Verdad? Acá tenemos 1 2 y 3 A ver Vamos a ampliar Un poquito más acá Vamos a cambiarle Entonces acá 1 2 y 3 Vamos en el siguiente 1 2 y 3 No aproximado ¿Verdad? No es así tan exacto Ahora Veamos cuáles son los rangos Para el eje Para el eje de las Y Tengo 18 Negativo Un positivo De 2 0 Entonces voy a hacer Una distribución De la siguiente manera Voy a decir Por ejemplo Que tengo 1 2 2 y 3 Donde tengo aquí 5 10 Y 15 A ver Les pregunto Jóvenes ¿Está legible El color Que utilicé Que este fue Con el que me quedé Trabajando? ¿Se lee? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? Sí En mi caso No le entiendo mucho ¿Perdón? ¿Alguien más Quería opinar ¿Hay algo? En mi caso Yo licenciado En mi caso No muchos Le logro ver No lo visualiza Ah Lo que sucede Es que Tal vez Su dispositivo Es muy moderno Y el mío Es muy antiguo Eso pueda pasar Pero vamos A cambiarle el color Vamos a ponerle Un color más fuerte La intención Es que Todos Y cada uno De nosotros Pues estemos Al 100% ¿Verdad? Ese es el objetivo Esa ha sido Siempre nuestra Finalidad A ver Cambiémosle un color Y pongámosle Un color más fuerte Me comenta Por favor ¿Será que este morado Si lo logra ver Por ahí? O tampoco Sí licenciado Muchas gracias A la orden Muy bien Entonces ya tenemos Ahora Gracias a A la tecnología Así rápido ¿Verdad? Muy bien Entonces tenemos Acá los negativos El menos 3 Menos 2 Menos 1 Tenemos los positivos Para X Para Y Tendríamos entonces Dijimos que le vamos A colocar acá 5 10 Y 15 Valores negativos Menos 5 Menos 10 Y menos 15 Esto es para tener Un aproximado ¿Verdad? Bueno Muy bien Veamos entonces Ahora Trazando O digamos No trazando Sino que Localizando Los pares ordenados Cuando X Vale menos 3 ¿Cuánto vale Y? Menos 18 Menos 3 Menos 18 Estaríamos más o menos Por acá Cuando X Vale menos 2 Y vale 2 Positivo Cuando X Vale menos 2 Y vale 2 Positivo Estaríamos aproximadamente Por acá Lo vamos a subir un poquito Para que se vea un poquito Más el trazo De la gráfica Que vamos a hacer Cuando X Vale menos 1 Y vale menos 10 Cuando X Vale menos 1 Y vale menos 10 Estaríamos acá Menos 1 Menos 10 No Estaríamos acá ¿Verdad? Ya me estoy Colocando en el 0 Cuando X Vale 0 Y vale menos 10 Estaríamos por acá Aproximadamente Cuando X Vale 1 Positivo Y vale menos 18 A ver Vamos a ver Cuando X Vale 0 Y vale menos 18 Cuando X Vale 1 Positivo Y vale menos 10 1 Positivo Y vale menos 10 Estaríamos entonces Por acá Aproximadamente Cuando X Vale Menos 2 Positivo Y vale 2 Positivo Y vale 2 Positivo 2 Positivo 2 Positivo Estamos por acá Cuando X Vale 3 Positivo Y vale menos 18 Estaríamos de nuevo Por acá Aproximadamente ¿Verdad? Vamos a unir nuestros Puntos De izquierda De izquierda a derecha Que es importante Que lo visualicemos De izquierda A derecha Entonces Vamos a tener Los siguientes Trazos ¿Verdad? Vamos a venir aquí Subimos Llegamos ahí Ahora bajamos A ver Está un poquito Gruesa Esa Esos puntos Entonces Los voy a bajar Un poquito ¿Verdad? Luego bajamos Seguimos bajando Ahora empezamos a subir Luego volvemos A bajar Se dan cuenta Que unimos Únicamente Los puntos De izquierda A derecha ¿Verdad? Para mí Eso es importante Por favor Que ustedes Lo consideren ¿Cuál es La tendencia Que va a tener Esta gráfica Muy bien A ver No me convence Cómo nos está quedando Esto Peor Aquí lo vamos a dejar Así Bueno Muy bien Ahí está Más o menos Esa va a ser En términos general La tendencia De la gráfica Pero acá Igual No quiere decir Que esa sea El único recorrido Aquí continúa La gráfica Hacia abajo Y aquí también ¿Verdad? Y así Continuaría El desenvolvimiento Desarrollo De esta Del trazo Para esta gráfica A ver Entonces Ahí ya tenemos En términos generales ¿Cuál sería ¿Cuál sería El trazo Para nuestra gráfica? Ya podemos Establecer Entonces El dominio El contradominio El dominio De todos los valores Que va a tomar En x Si ustedes Visualizan Todos los valores Que yo le puedo dar A x Desde menos infinito A más infinito ¿Qué quiere decir eso Entonces? Que el dominio Para la función Va a ser entonces En este caso Desde El dominio Desde menos infinito Hasta más infinito El contradominio Todos los valores Que va a tomar En y Ahí podemos visualizar Los valores Que va a tomar En y Vamos a venir Por ejemplo De menos infinito Y vamos a llegar A 2 Luego bajamos A menos 18 Luego volvemos A subir hasta 2 Y luego volvemos A bajar ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a venir Desde menos infinito Y el máximo valor Que va a tomar En este caso De los positivos Va a ser 2 Y ese 2 Lo dejamos así Cerrado De esta manera Para poder nosotros Entonces visualizar Exactamente ¿Cuál sería El desenvolvimiento O el desarrollo Para esta gráfica O para esta función? Aquí podríamos Entonces también Seguir avanzando Con los datos O los valores Que tenemos acá Tenemos Dijimos Menos 15 Acá tendríamos Menos 20 Acá tendríamos Menos 25 Y así sucesivamente Bueno al final Solamente le estamos Dando el toque final A esta gráfica Para que nos quede En una sola captura De pantalla La respuesta A ese ejemplo O a ese ejercicio ¿Alguna duda? ¿Algún comentario Al respecto? ¿Cómo nos quedan Entonces las funciones B cuadráticas jóvenes? Bueno Muy bien Veo que Seguramente Las capturas De pantalla Las han llevado Ahí a la mano Pero finalmente Esta es la función Que estamos graficando Muy bien Continuamos entonces Veamos ahora Que otro tipo De función Vamos a tener Adicionalmente A las funciones Polinómicas A las funciones Polinomiales Perdón De segundo grado Tercer y cuarto grado Hablemos ahora Un poquito acerca De las funciones En este caso Radical simple Y radical Solamente Entonces tenemos ¿En qué consiste Una función radical simple? La podemos observar Esto va a ser entonces Igual a decir Y es igual A la raíz De a por x Más b Las funciones radicales Son aquellas funciones En las cuales Una expresión algebraica De x Está dentro En este caso De un radical Es importante Entonces Que ahí nosotros Recordemos Algunas otras reglas Que vimos Acerca de los radicales En mate 1 Por ejemplo El dominio Como es una función Con radicales ¿Se recuerdan ustedes? Su radicándose Debe de ser Siempre O debe De tener Un valor Mayor que cero Nunca un valor Que tenemos Dentro de un radical Para la aplicación Que nosotros Necesitamos hacer Puede ser Menor que cero Es importante Entonces Que recuerden Este tipo De característica A ver Una vez más Función radical Simple Es igual A y Igual a La raíz cuadrada De a por x Más b Vean que dentro Del radical Es donde se encuentra La variable x A la cual Yo le voy a dar valores Como yo le voy a dar valores A esa función A esa variable Dentro de s Radicando Nunca me puede Quedar un valor Negativo Para eso Vamos a aplicar Entonces Otro procedimiento Veamos entonces No vamos a ver Toda la teoría De esta diapositiva Sino que nos vamos a A ir a realizar Un ejemplo Con respecto a la función Radical simple Muy bien Vamos a revisar Entonces Vamos a ir a hacer Una aplicación Con base a la Información Que ya todos Manejamos ¿Verdad? Ya estamos en matemáticas 2 Ya conocemos Ya tenemos Cierto dominio Cierto control De algunas Diferentes operaciones Que podemos tener Por acá a la mano A ver Por ejemplo Si yo tengo En este caso Una función ¿Sí? Radical simple Entonces Yo lo que voy a tener Es una función De la siguiente manera Vamos a ver Realicemos la verdad Vamos a decir Que f de x O y En este caso Va a ser igual A la raíz cuadrada De x más 2 Por ejemplo A ver Importante Entonces Que visualicemos Que dentro De este símbolo Del radical Acá Acá dentro Está demasiado O eso Entonces le vamos A bajar un poquito A ver Dentro de este símbolo Del radical Se encuentra la variable Quiero decir Que ese valor Nunca puede ser Menor que cero Puede ser cero Pero no menor que cero ¿Sí? Porque ahí no podemos Tener nosotros Un valor negativo Muy bien Para eso entonces Ahora va a haber Una restricción De los diferentes valores Que yo le puedo dar A x A ver ¿En qué va a consistir? Ah muy bien Como ese valor Que se encuentra Dentro del radical No puede ser cero Entonces yo puedo decir Por ejemplo Que x más 2 Debe ser Mayor O igual Que cero Se recuerdan Cuando vimos En este caso Desigualdades O inequaciones Aplicamos todas Las reglas Que corresponden En este caso A las Desigualdades O inequaciones En el momento Que vamos a despejar Una variable Aplican todas Las de las De la regla De la transposición De términos En las ecuaciones Pero se le agrega Una más ¿Se recuerdan? Cuando está dividiendo En algún determinado Momento O está multiplicando Más bien dicho A la variable Un coeficiente Y pasa al otro Miembro a dividir Le va a cambiar Un sentido Siempre y cuando Este sea negativo Si es positivo Pasa igual Pero quedémonos Con este ejemplo De momento Entonces vamos a aplicar La regla De la transposición De términos Ese 2 Que está acá sumando Va a pasar Al otro miembro A restar Entonces dice Que x va a ser Mayor o igual Que 2 X va a ser Mayor o igual Que 2 Pero ese 2 Ahora va a ser Negativo O sea Menos 2 A ver De nuevo Aplicamos Esa regla Que ya vimos En matemáticas 1 Transposición De términos Como está sumando Vas a restando X va a ser X va a ser Mayor o igual Que 2 Que quiere decir Entonces Esa condición Que los valores Que puede tomar X Solamente puede ser 2 negativo O mayores O iguales A menos 2 O 2 negativo Quedémonos En menos 2 Si Entonces Ahora vamos a hacer Nuestra tablita De nuevo Como lo hemos venido Manejando Igual Entonces Yo voy a decir Que tengo acá Los valores Para X ¿En qué función Voy a evaluar En X Más 2 Dentro de un Símbolo del radical Para que me devuelva En este caso El valor Para Y Entonces Voy a decir Que tengo Por ejemplo ¿Qué valores Puede tomar X? Ahora no puede venir Desde menos infinito Ahora le puedo dar Valores a X Desde menos 2 O mayores Que menos 2 Y el primer valor Que le voy a dar En efecto Va a ser Menos 2 Cuando X Vale menos 2 A ver Yo tengo acá Menos 2 Más 2 Por ejemplo Y este está Dentro de un radical Muy bien Voy a quitar El paréntesis Porque ese no me afecta ¿Verdad? Entonces Digo que tengo acá Por ejemplo La raíz de 2 Menos 2 Menos 2 Más 2 Es 0 Esto va a ser Igual a 0 Cuando X Vale menos 2 Y vale 0 En el siguiente Le puedo dar Otro valor Que me permita En algún determinado Momento Establecer Ciertas condiciones ¿Verdad? Pero yo voy a Ir pensando En raíces cuadradas Eso ya lo voy Haciendo yo A conveniencia ¿Qué quiere decir A conveniencia? Ya lo voy Estableciendo yo ¿Qué valor le veo? Entonces le voy a dar El siguiente valor En este caso A X Voy a decir Que X vale 2 positivo Cuando X vale 2 positivo Por ejemplo Tengo 2 más 2 Dentro del radical 2 más 2 Esto va a ser Entonces Igual a decir 2 más 2 Raíz de 4 Raíz de 4 Es igual A un número Entero 2 Y le voy a Colocar acá Que cuando X Vale 2 Y vale 2 Muy bien ¿Qué otro valor Le podría dar Yo a X Que me permita Volver a encontrar Otro radical? Ah yo me voy A ir entonces Y voy a decir Que X en este caso Vale 7 Porque le puedo dar Cualquier valor Mayor que 2 ¿Sí? Entonces digo Por ejemplo 7 más 2 Cuando X vale 7 Entonces tengo La raíz de 7 más 2 9 ¿A qué va a ser igual? Raíz de 9 3 Es para simplificar operaciones Es para establecerlo De una manera práctica Sin necesidad O sin tanta complejidad A ver Ahora voy a decir Que X vale acá 14 Si X vale 14 Que son valores Que yo le estoy dando a X Porque me lo permite ¿Verdad? La restricción Entonces voy a decir Que tengo 14 más 2 16 ¿Quién enciende Su micrófono Y me dice ¿Cuánta es raíz cuadrada De 16? 4 4 Excelente Así 4 Muy bien Así de fácil Y práctico Se dan cuenta Eso es lo que debemos De buscar nosotros siempre En los procesos matemáticos Que estamos desarrollando La factibilidad La sencillez Y no hacernos Grandes complicaciones En cada uno De los datos Que tenemos Copiamos entonces Vale 3 acá Y acá vale 4 Me voy a quedar Solamente con esos datos Por factor tiempo ¿Verdad? Pero al final El procedimiento Sigue siendo exactamente El mismo Voy a trazar Mis ejes Veo ¿Qué datos Tengo por ejemplo Acá? ¿Qué valores Va a tomar X? El valor menor Que va a tomar Es 2 Negativo ¿Verdad? Entonces voy a decir Que tengo Aproximadamente 2, 4, 6 ¿Sabes? Me voy a quedar Por acá Valores para X Vamos a establecer Entonces Ciertos valores Vamos a decir Por ejemplo Que acá tengo 2 negativo Tengo 3 negativo Vamos a tratar De mantener La misma Tendencia Que hemos venido Manejando Ahora ¿Qué valores Va a tomar Y? Y va a tomar Valores 0 2 3 4 Y así Sucesivamente ¿Verdad? Entonces voy a decir Que tengo Por ejemplo Me voy a ir En otra escala ¿Verdad? No, no, no Perdón En la misma escala 1 2 3 4 Negativo Solamente Para que me quede La referencia Menos 1 Menos 2 Localizamos Los puntos De nuevo Un color Que le permita A todos los compañeros Ver en sus dispositivos Como estamos trazando Nuestra gráfica ¿Verdad? Pares Ordenados Cuando X vale Menos 2 Y vale 0 Cuando X vale Menos 2 Y vale 0 Estaríamos acá ¿Verdad? Cuando X vale 2 positivo Y vale 2 positivo Cuando X vale 2 positivo Y vale En este caso 2 positivo A ver A ver Me voy a detener Un momentito Por acá ¿Y por qué Nadie me ha dicho Que los valores Que va a tomar X Van desde Menos 2 Hasta 14 De lo que tenemos Y puede llegar Hasta más infinito Porque nadie Me lo había dicho Tenemos que hacer Otra gráfica ¿Se dan cuenta? Ustedes deben De colaborar Y participar Conmigo E irme ahí Comentando ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Que tenemos que hacer Otra gráfica? A ver Vamos a quitarla toda Y la vamos a volver A hacer O la vamos a volver A plasmar Con base A los datos Y valores Que tenemos ahí A ver De nuevo Ustedes me deben De estar pendiente De lo que Venimos manejando ¿Verdad? Y venimos mencionando En todo momento Muy bien Me voy a quedar Con este eje Para las X Y me voy a quedar Con este eje Para las Y ¿Dónde vamos a colocar El eje de la Y? Lo voy a colocar Vamos a ponerlo aquí Veamos entonces Y va a ir De 1 al 4 Del 0 al 4 Ahí no hay problema Muy bien Subimos Y vamos a decir Entonces Que tenemos El eje X Y tenemos El eje Y Ahora distribuimos Y tenemos Lo siguiente Negativo Minus 2 Minus 1 1 De nuevo Yo ¿Verdad? De nuevo Imagínense Me tienen que volver A decir 2 14 ¿Verdad? Entonces vamos a decir Que tenemos 3 6 Negativos Ahora vamos 3 Positivo 6 9 12 Y acá iría ¿Cuánto iría acá? Iría 15 ¿Verdad? Muy bien Valores para Y 0 a 4 Entonces ahí sí puedo ir 1 2 3 Y 4 A ver Lo voy a hacer Más pequeño todavía Voy a decir 1 2 3 4 5 Y 6 Entonces voy a decir Que tengo 1 2 3 4 5 Y 6 Negativos 1 2 Y 3 Menos 3 Menos 2 Menos 1 Localizamos los puntos Cuando X vale Menos 2 Y vale 0 Cuando X vale Menos 2 Y vale 0 Estaríamos justo acá O aproximadamente Acá ¿Verdad? Aquí tenemos Distribución de 3 Muy bien Cuando X vale 2 Positivo Y vale 2 Cuando X vale 2 Positivo Y vale 2 Estaríamos Más o menos Por acá Cuando X vale 7 Positivo Y vale 3 Cuando X vale 7 Positivo Y vale 3 Estaríamos más o menos Por acá Cuando X vale 14 Positivo Y vale En este caso 4 Cuando X vale 14 Positivo Y vale 4 Estaríamos aproximadamente Por acá Es un aproximado Muy bien Hacemos entonces El trazo de nuestra gráfica ¿Cómo nos quedaría Aproximadamente? Nos quedaría De una forma Más o menos así ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí seguiría creciendo Nuestra gráfica Bueno Muy bien Vamos a mover Este nuestro punto Que resultó Por acá Y lo vamos a volver A localizar ¿Cuál es el Primero, segundo Y tercero? Cuando X vale 7 Y vale 3 Cuando X vale 7 Y vale 3 Estamos más o menos Por acá Y así nos quedaría Entonces aproximadamente El trazo De esta gráfica Donde podemos establecer Dominio Contra dominio Y hasta el nombre ¿Verdad? Que es una radical simple Porque solamente Tiene una ramificación Entonces El dominio Para esa función Va a estar Comprendido Dominio Valores que va a tomar En X Va a estar comprendido Desde menos 2 Cerrado Hasta más infinito Contra dominio ¿Qué valores va a tomar en Y? Va a tomar valores Desde cero También cerrado Porque nunca va a tomar Un valor negativo Hasta más infinito Abierto Y así nos quedaría También entonces Esta otra Función radical simple A ver Dudas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?